¡Hola, students! ¿Cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus casas junto a sus familias, ¿cierto? Seguir tomando los recuerdos necesarios para evitar la propagación de coronavirus, ¿ya? Recuerden el lavado de manos, usan mascarillas si salen de sus casas, no tocarse la cara si están en el supermercado, por ejemplo, y evitar ir al supermercado, ¿bueno? Bueno, el día de hoy nuestra clase de matemáticas va a ser un video más bien breve, ¿cierto? Porque durante esta semana ustedes tienen que realizar una evaluación sumativa respecto a las operatorias básicas, ¿cierto? Como son sumar, restar y multiplicar, y además con resolución de problemas, que es lo que hemos visto durante estas clases, ¿ok? Entonces, para comenzar voy a compartir, ¿cierto? Un PowerPoint para que ustedes puedan tener más claro todo el contenido. Resolución de problemas con operaciones básicas. Que las operaciones básicas son cuatro, ¿ya? Nosotros como estamos en tercero básico, hasta el momento conocemos tres. Pero más adelante vamos a conocer a la cuarta, ¿ya? Estas operaciones básicas son sumar, restar, multiplicar, y nos queda una por ver durante este año, que es dividir, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Hello, dice Celebro. Para esta clase necesitaremos lo siguiente. Primero que nada, su notebook de math, su pencil case, y mucha energía y concentración para esta clase, ¿ok? Así que muy atentos en un lugar tranquilo, libre de ruido, ¿cierto? Evitar tener la tele encendida, ¿cierto? Sin música. Y también necesitamos una cuota de amor por las matemáticas que son muy importantes para nuestra vida diaria y que la podemos encontrar en diferentes lugares, ¿ya? Entonces, en su cuaderno, en su notebook de math, tienen que dejar registrada la date y el objetivo de esta clase, que es resolver problemas que involucren adiciones, sustracciones y multiplicaciones. ¿Qué operación debo realizar al resolver un problema? Porque, claro, nosotros, para comenzar nuestra resolución, tenemos que comprender a la perfección nuestro problema. Para eso, yo debo leer una, dos, tres o cuatro veces las que sean necesarias para poder entender el problema y ponerme en el lugar de nuestro personaje principal del problema, ¿ya? Y a partir de eso, yo tengo que pensar y decir, hoy, en este problema, ¿qué me sirve? ¿Me servirá sumar? ¿Me servirá restar? ¿O multiplicar? Entonces, para eso, nosotros tenemos unas palabras claves en nuestro problema. Por ejemplo, si dice juntar, unir o añadir, la operación va a ser sumar, ¿ya? O agrupar también. Bueno, si nos dicen quitar, perder, gastar o separar, sé que de mi número me van extrayendo una cantidad, eso es restar. En cambio, si las palabras claves se relacionan con juntar varias veces la misma cantidad, quiere decir que debo ocupar multiplicación. Pasos para resolver un problema, ya, tenemos cuatro pasos principales. El número uno, los datos, ¿ya? Estos datos los debo subrayar y son datos numéricos, importantes. Por ejemplo, si dice, Carolina compró 16 lápices y le regaló 6 lápices a su amiga Francisca. Mis datos importantes van a ser Carolina y Francisca, o la cantidad de lápices, ¿ya? Si son numéricos. Aquí los datos importantes son los datos numéricos, o sea, la cantidad de lápices, ¿ya? Luego yo debo tener clara cuál es la pregunta, para poder responderla al final en nuestro problema, ¿ya? Entonces, la pregunta siempre debo tenerla clara cuál es. Y recuerden que va con estos signos, que son signos de interrogación. El paso número tres, dice, ¿qué procedimiento realizaré? Entonces, aquí debo saber qué operación matemática yo voy a ocupar. Si voy a sumar, si voy a restar, multiplicar o dividir. Y para eso es muy importante las palabras claves que les mencioné con anterioridad. Bueno, y finalmente tenemos nuestro paso número cuatro, que es la respuesta. La que debe ser muy completa, respondiendo todas las preguntas del problema. Porque hasta ahora, nosotros hemos visto problemas con solo una pregunta. Pero van a encontrarse problemas que tengan dos o incluso tres preguntas. O más allá de tres preguntas, así que es muy importante responderlas todas. Ahora vamos a ejercitar lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿ya? Así que vamos que lo podemos lograr. Partimos con nuestro problema, que tenemos que leerlo varias veces, como ya se los mencioné, en el caso de ser necesario, que dice, Para arreglar el jardín de la escuela, los estudiantes donaron plantas. El tercero A donó 36 y el tercero B donó 29. ¿Cuántas plantas donaron en total? Entonces, aquí vamos a nuestros cuatro pasos. El primero indica que debo destacar los datos más importantes, ¿ya? En este caso, mis datos importantes los voy a destacar con color amarillo. Que dice que el tercero A donó 36 plantitas. Ahí lo destaco bien. Y el tercero B donó 29 plantitas. Luego tengo que identificar mi pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuántas plantas donaron en total? Esta es mi pregunta. ¿Cómo sé yo qué es mi pregunta? Porque está con estos signos que son interrogación. Y el procedimiento. A ver, aquí, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que sumar? ¿Tengo que restar? ¿Multiplicar? ¿O dividir? Bueno, aquí nosotros tenemos que ver la palabra clave que es el que el tercero A y el tercero B donaron plantas en conjunto. El tercero A donó 36 y el tercero B donó 29. Entonces me preguntan, ¿cuánto donaron los dos? Entonces, para saber cuánto donaron los dos, los tengo que agrupar. Es decir, si los agrupo, para poder contarlos, tengo que... ¿Qué tendría que hacer? Muy bien, tengo que sumar. Entonces, aquí aparece cómo sumar. ¿Cómo calcular 36 más 29? Primero que nada, ¿cierto? Tenemos que alinear las unidades en una columna. Aquí tenemos nuestras unidades. Unidades y las decenas en otra columna, ¿ya? Unidades hacia abajo, decenas hacia abajo. Y comenzamos a sumar, muy importante el orden, por las unidades. O sea, y yo voy a sumar 6 más 9. Entonces, 6 más 9 es 15, ¿ya? Lo que indica que aquí tenemos una reserva, ¿ya? Entonces, esa reserva del número 15, yo aquí no puedo escribir el 1. No, no, no. El 1 va a subir por esta línea y se va a ubicar en la parte de las decenas, en su lugar correspondiente, ¿ya? Y recién ahí yo voy a sumar. Aquí, 6 más 9 es 15. El 1 pasa al lugar de las decenas. Luego digo, 1 más 3 es 4. Y 4 más 2 es 6. Por lo tanto, 36 más 29 es 65. Entonces, nuestra respuesta completa es que los terceros básicos donaron 65 plantas. ¿Ok? Muy bien. Pasamos al siguiente problema. Dice, Claudia y su mamá Patricia compraron 3 bolsitas de mandarinas. Cada una de estas bolsitas tiene 5 mandarinas. ¿Cuántas mandarinas compraron en total? Entonces, aquí tenemos una representación gráfica para un poco idealizar o ver o graficar cómo se ven estas bolsitas, ¿ya? Aquí tenemos nuestra bolsita número 1 con 5 mandarinas, nuestra bolsita 2 con 5 mandarinas, y nuestra última bolsita con 5 mandarinas. ¡Qué interesante! Porque el número 5 de las 5 mandarinas se repite 3 veces. O sea, y aquí ya tenemos una pista, porque aquí tenemos el número 5 repetido 3 veces. ¡Ah! Aquí hay 3 bolsitas de mandarinas, ¿cierto? Y en cada una de esas bolsitas, como podemos ver acá, hay 5 mandarinas. Como también lo podemos ver aquí en nuestra imagen. Una bolsita, 2 bolsitas, 3 bolsitas, con 5 mandarinas cada una. Nuestra pregunta es, ¿cuántas mandarinas compraron en total Claudia y su mamá Patricia, ¿cierto? Y eso lo sabemos por estos signos de pregunta. Y el procedimiento, ¿cuál será? Si nosotros recordamos nuestras palabras, palabras claves. ¿Cuál me indica de tener la misma cantidad varias veces? ¿Qué tendré que hacer? ¿Restar? ¿Me servirá para saber cuántas mandarinas compraron en total? ¿Sumar? ¿Saben qué? Sumar sí me sirve para saber cuántas mandarinas compraron en total. Pero igual estar sumando 5 más 5 más 5 es un procedimiento igual largo. Yo creo que hay uno más cortito, ¿cierto? ¿Usted lo pensaba en la casita? Yo creo que sí, ¿cierto? Muy bien. Aquí nuestro procedimiento se va a realizar con las multiplicaciones porque tengo una misma cantidad repetida 3 veces. O sea, el número 5 lo repito 3 veces. Por lo tanto, la multiplicación es mucho más sencilla. Entonces, vamos a multiplicar. ¿Qué cosa vamos a multiplicar? 3 por 5, que son las 3 bolsitas, por 5 mandarinas cada una, ¿cierto? Y tenemos que 3 por 5, como ustedes muy bien lo saben en su house, es 15. ¿Pero qué significa ese 15? ¿Son 15 bolsas? ¿Cómo será? Ah, miren, no son bolsas. La respuesta es que Claudia y Patricia compraron 15 mandarinas en total. Muy bien. Yo sé que aquí varios estudiantes la acertaron en su respuesta. Acertaron muy bien en su respuesta. Así que felicitaciones a todos los que lograron comprender y acertaron antes que yo dijera la respuesta. Así que, muy bien, sigamos así. Y la activity de esta clase de esta semana es una evaluación sumativa, ¿ya? Que está en un formulario de Google, al igual que lo hacíamos el año pasado, ¿ya? Va a quedar en la plataforma de Classroom. Usted va a hacer clic en el enlace. Va a anotar todos sus datos personales, su name, su root, la fecha, su curso. Y va a responder la primera parte, que son ejercicios de adiciones, sustracciones y multiplicaciones. Y al final se va a encontrar con algunos problemas que ustedes lo deben resolver solitos, ¿ya? Traten de responder esta evaluación solitos. Porque a mí me interesa saber qué están aprendiendo ustedes, ¿ya? Para seguir reforzando algunos contenidos que quizás están un poquito más débiles. Así que, mucha suerte en esta evaluación. Yo sé que ustedes pueden, porque tengo hoy un curso tan increíble que yo sé que van a estar todos con un 100%. Y si no, a seguir reforzando. Bueno, que estén bien. Besitos, cariños y a seguir cuidándose. Bye.